CB Noticias Amigos, mi nombre es Oscar Pantoja II Le vengo a presentar todos los episodios más relevantes ocurridos en esta entidad Un joven motociclista de tan solo 23 años de edad murió al colisionar contra un auto compacto en los carriles centrales de la Calzada Juárez al exterior del Zoológico de Morelia Los hechos se registraron cuando el motociclista circulaba en dirección a la avenida Solidaridad Sin embargo, un vehículo de la marca Toyota de la línea Yaris que iba en carriles opuestos sobre vía lateral se dio vuelta prohibida y le cerró la circulación a la moto El estruendo generó que ambas unidades motoras quedaran destruidas La víctima terminó en el carril de extrema derecha a escasos 8 metros del vehículo Mientras tanto, la motocicleta avanzó todavía de 30 a 40 metros Automovilistas que presenciaron este siniestro le dieron aviso a la policía y solicitaron el apoyo de una ambulancia Desafortunadamente cuando llegaron los paramédicos ya no pudieron hacer nada porque el joven estaba muerto Las vialidades centrales quedaron cerradas debido a que los elementos del estado acordonaron la zona Y poco más tarde llegó la fiscalía de Michoacán para hacer el levantamiento del cadáver Un enfrentamiento entre policías de Zitácuaro y civiles armados en las inmediaciones del poblado Valle Verde dejó tres muertos y tres detenidos Entre ellos hay una mujer El ataque se registró cuando los policías realizaban un recorrido de vigilancia y fueron agredidos a balazos por los sicarios Los representantes de la ley repelieron la agresión lo que originó un fuerte enfrentamiento en el lugar En la refriega resultaron tres civiles del sexo masculino muertos mismos que están en calidad de desconocidos De inmediato se sumó a este apoyo la policía estatal, Ejército Mexicano y Fiscalía de Michoacán quienes lograron detener a dos hombres y una mujer a quienes también les aseguraron diversas armas Uno de los imputados se le detectó que tenía una orden de aprehensión por los delitos de privación de la libertad y violación La Fiscalía de Michoacán inició las investigaciones correspondientes y trasladó los cuerpos a la morgue local El personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tarímbaro son de los más capacitados de Michoacán Sin embargo les han pagado con la peor moneda Les han retenido sus salarios Son más de 40 elementos entre paramédicos, bomberos e inspectores que no han podido cobrar su quincena en esta administración entrante Los únicos que han tenido el beneficio son los policías locales Esta corporación se ha formado y fortalecido en los últimos ocho años gracias a gestiones con sus colegas de Estados Unidos Han recibido apoyos de equipo y maquinaria para el combate al fuego Las capacitaciones han sido constantes Algunas ellos mismos asumen el costo Sin embargo indicaron no ser justo para ellos que les frenen sus ingresos económicos ya que detrás de cada elemento existe una familia De manera anónima y por miedo a represalias argumentaron que en su mayoría tienen deudas y que a ellos no los esperan ni un día para cubrir los montos Por ello hacen el llamado a la autoridad local para que se haga el pago de manera inmediata ya que para ellos siempre cumplen con las tareas al pie de la letra Una persona fue asesinada en la colonia Vasco de Quiroga ubicada en la zona norte de la capital michoacana Además una menor de edad resultó herida de una pierna Los hechos se registraron en la calle Músicos de Tiríndaro casi esquina con curtidores de Teremendo Cuando la víctima se encontraba a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet de color blanco Los vecinos al escuchar las detonaciones de arma de fuego Enmediato le dieron aviso a la policía y solicitaron el apoyo de una ambulancia Cuando llegaron los paramédicos confirmaron que ya estaba sin vida y los elementos de policía de Morelia acordonaron un perímetro y le dieron aviso a la fiscalía de Michoacán Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima Una menor de 5 años resultó con un balazo en una pierna y fue atendida por los paramédicos En pocos minutos médicos y peritos forenses recopilaron indicios y se hicieron cargo de trasladar a la víctima a la morgue local Un hombre asesinó de varias puñaladas a su pareja sentimental y después se quitó la vida al colgarse dentro de una vivienda en la ciudad de Hidalgo, Michoacán Los hechos se registraron cuando Adolfo de 34 años se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Elías Miranda de la colonia Los Fresnos Una vez que atacó a acuchilladas a su pareja identificada como Leslie Alejandra de 32 años se colgó del cuello el mismo Familiares de las víctimas fueron quienes hicieron el descubrimiento y pidieron apoyo de una ambulancia Desafortunadamente cuando ingresaron los socorristas a checar vieron que ya estaban sin vida Policías locales acordonaron un perímetro y le dieron aviso a la Fiscalía Regional para que iniciara el levantamiento de los cuerpos y además le diera seguimiento a la carpeta iniciada El dueño de una pollería fue atacado a balazos cuando fue interceptado por sicarios a la hora de circular en su vehículo sobre calles de la colonia Lomas de San Pablo Los hechos se registraron cuando Salvador de 28 años viajaba en su vehículo de la marca Toyota Color Café con placas de Michoacán sobre el libramiento Al llegar a la altura de la colonia Los Álamos fue sorprendido y lo atacaron a tiros Vecinos del lugar al ver que el comerciante estaba herido solicitaron el apoyo de una ambulancia a quienes les informaban de estos hechos A la llegada de los paraméricos lo auxiliaron y lo trasladaron a un osocomio La Fiscalía Regional ya se encuentra investigando este ataque bélico Este ataque bélico Esto es todo de nuestra parte Nos vemos en la próxima CB Noticias